El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Noticia bomba. Aparece finalmente el avión malayo. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, ha informado y confirmado que el avión desaparecido de Malaysian Airlines del vuelo 370 se estrelló en el sur del Océano Índico y no hay sobrevivientes, según lo explicó en Kuala Lumpur. Najib dijo que esta conclusión se ha obtenido a través de nuevos datos de análisis de la compañía de satélites Imanazat y también de los análisis que se han hecho desde Australia, en la zona de búsqueda de Australia y en los barcos especializados que se encuentran en la zona. Esto también ha podido verse desde los satélites chinos. El avión, pues, despegó de la capital Malaya con 239 personas a bordo rumbo a Beijing en la madrugada del 8 de marzo y desapareció de los radares civiles de Malasia unos 40 minutos después de despegar. Después, el transpondedor dejó de emitir la señal y, por lo tanto, el avión se perdió hasta hoy, que se confirma que efectivamente está allí en el Océano Índico y a 90 millas de pet, que es esta zona allá en Australia. Y, bueno, pues, finalmente aparece. No obstante, en lo que dura la recopilación de datos y de objetos, podremos saber, en realidad, qué fue lo que pasó con este avión Malayo y por qué se desvió su ruta y por qué acabó en el Océano Índico. Estaremos atentos, por supuesto, a cualquier información en www.bluereport.com.mx. Me voy a todos lados. Rusia pagará un precio muy alto por haberse anexado a Crimea, dice Estados Unidos. El presidente Barack Obama aseguró hoy en Ámsterdam, Holanda, que su país y la Unión Europea están unidos en la decisión de imponer a Rusia un precio por la anexión de la ex República Autónoma ucraniana de Crimea. Por su parte, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha acordado que tanto él como Obama han condenado la anexión de Crimea a Rusia por considerar que se trata de una flagrante ruptura de la ley internacional. Al margen de la Cumbre Internacional sobre Seguridad Nuclear, Obama convocó a sus socios del grupo de los siete, el G7, me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón para que en reunión extraordinaria dedicada a la crisis entre Ucrania y Rusia se busque respuesta común a Rusia por desafiar a las potencias occidentales para anexar a Crimea, aún a pesar de las críticas y las sanciones que les han sido infringidas. Y, entre otras cosas, resuelven poder expulsar a Rusia del grupo de los ocho, del G8. Estaremos en espera ya con esta decisión consolidada del grupo de los países más industrializados del mundo. Esto, ahí en Ámsterdam. Me voy rápidamente hasta Chicago. Se descarrila tren. Un tren de pasajeros que llevaba ocho carros abandonó la plataforma y se proyectó a su escalera eléctrica en la estación subterránea del aeropuerto internacional O'Hare de Chicago la madrugada de este lunes, causando lesiones a 32 personas, según informó la policía. Investigadores de la Autoridad de Tránsito de Chicago, junto con el Departamento de Bomberos de la Ciudad y Policía, revisaban ya las grabaciones del equipo de videovigilancia de la estación y entrevistaban ya al conductor del tren y a otros trabajadores para desentrañar las causas de este accidente. Estamos en espera, claro está, de los resultados de la investigación. Esto en Chicago. Se trata, de hecho, de uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Me voy hasta Madrid, capital española. Como le informábamos oportunamente en el fin de semana, fallece Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia española. Y le han rendido un tributo. Miles de personas despidieron hoy al expresidente de gobierno español Adolfo Suárez, quien falleció a los 81 años de edad este domingo, y que es considerado no solamente el primero de los presidentes de la era democrática española, sino el impulsor de la transición democrática en ese país. Los restos del exmandatario son velados en el salón de pasos perdidos, de los pasos perdidos del Congreso de los Diputados, durante 24 horas. Mañana serán llevados a la ciudad de Ávila, 88 kilómetros al norte de Madrid, para ser enterrados en la catedral de aquella población. Después habrá un evento en la catedral de la Almudena, ahí en Madrid, en donde celebrará un funeral de Estado, que oficiará el cardenal Antonio María Rouco Varela, al que asistirán los principales representantes de las instituciones del Estado y la clase política española. Descanse en paz, el primer presidente de la española democrática, Adolfo Suárez. Nos vamos a México, damas y caballeros, en nuestro país, las tan aplazadas leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, por fin, han llegado al Senado de la República. El presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al Senado el paquete de iniciativas de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. El presidente ha señalado que esta reforma va a permitir el desarrollo de un sector estratégico para nuestra competitividad económica y calidad de vida para los mexicanos. Esta legislación tendría que haber llegado en diciembre del año pasado. Sin embargo, no llegó. Se violó, digamos, el plazo de ley. Y urgía porque este sector, el sector de telecomunicaciones, es el sector de más alta litigiosidad en todo el país. Y ese es el motivo por el cual es un sector rezagado respecto de América Latina. De tal suerte que es la hora de ponerse al día y en la modernidad democratizando este sector, el sector de las telecomunicaciones. Para empezar, estas leyes secundarias que instrumentan la reforma constitucional del año pasado están ya en manos de los senadores. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. Punto con punto en la QC. Amplía tu motor. Blue Report. El mundo desde México.